No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde Me di cuenta hoy Se dice que si el amor es tuyo en verdad vuelve En tu puerta yo estoy Dame lo que me está pasando yo me lo merezco Tú me con tu corazón Por eso te ruego Yo solo quiero que empecemos de nuevo Y al señor de los cielos le ruego Por un déjà vu para verte y tenerte de nuevo Cuanto anhelo oler tu pelo, darte un beso y amarte en exceso Te juro que por otro chance yo te entrego de mi átano hueso Cómo me de cero desde el inicio Tú lejos de mí, yo lejos de ti, bebé cuál es el beneficio Al parecer eres mi abogada, sentíte perdiendo el juicio Yo pensé que el dolor de amor era ficticio Dame un segundo chance para darte otra primera impresión Salí de la relación y entré en una depresión Necesito tu atención, tú pon la condición Tuve que perderte pa' yo entré en razón De que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde Me di cuenta hoy Se dice que si el amor es tuyo en verdad vuelve En tu puerta yo estoy Tal vez lo que me está pasando yo me lo merezco Dejé con tu corazón Por eso te ruego Empecemos de nuevo 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 Sin el mejor profesor El dolor Por favor te pido, baby, vuelve a mí Me di cuenta que la vida no es lo mismo sin ti Empecemos de nuevo ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Tú quiere y yo quiero Empecemos de nuevo Empecemos de nuevo En el sol Empecemos de nuevo La 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 Empecemos de nuevo Ruy en tu ojo Empecemos de nuevo Empecemos de nuevo En el sol Empecemos de nuevo Tuve que hay malice Empecemos de nuevo Si sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Los presidentes